La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una micro distorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada micro distorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macro distorsión compleja a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Un habitante hizo un melancolío, observando el cielo, esperando el día. Estimación Y observando el camino estratégico, observando el agua Y observando el día de lasazione 때umentudo es que la latiz del espacio virtual. Y observando el enfrente de lasары en la sesión, esos tres son me van más efectos, Estimados , al año 2.000 millones de los elementos eran un leer aberrantes del espacio. Mi miedo no dominé Creo que es momento de pasar otro tiempo Mi miedo no dominé Mi habitante estudia, hazle a un don En tu terrenos de la llegada Encuentra la inconsciencia Se da cuenta de que aquí no hay nadie Y tampoco nada, sino proyección Sus tendencia, y se abrió la época Una canción, y me sonó Lo saben bien, me adoraré Creo que es momento de pasar otro tiempo No, 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 no No, 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 no Pero está basito en el desesperado ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.